Música 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 Hola amigos de Youtube Les saluda Sir Dionzoli Y ya estamos acá en la siguiente parte de este gameplay De Pokémon Channel Vamos a encender la tele Y lo primero que vamos a hacer creo es Ver el último corto de los Pichu Ya que en el anterior no lo mostré Así que les dejo mirando Música 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 Estropear y tropezar Y es que el Team Rocket Ataca otra vez Todo lo hundimos Y he decidido Perfeccionar Un plan que es magistral Daré una fiesta Será la entrada libre A todos los que tendré En mi gran caerán Nunca fue tan facilón Obtener los Pokémon Abstenerse humanos No me gustan Música Todo lo estropean Bailan Que da pena Este es el plan Y podrá funcionar Mio 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 Vaya fiesta Que has contado Va a ser el golpe de los golpes Estrutal Mio 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 ¿Quiénes son nuestros invitados? Todo aquel que sea alguien Aquí estará Mio 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 La lucha en este timbrado Dulces y helados Para todos habrá Eso es Música En esta fiesta Como la luz viajarás Los Pokémon bailarán Buen rock and roll En esta fiesta El timbrado no luchará Mueve las fiestas En allí donde estés En esta fiesta Al jefe no obedecerás Ojalá esta fiesta Durara para siempre Fuego Algo no ha funcionado Ah, Buffet Estoy quemado He pagado un pastón Por este material ¡Miau, me pega de nuevo! ¡Pika! 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 Bueno, creo que este sí fue el último episodio del corto de los Pichu. Y bueno, ya hemos listo todo, entonces ¿ahora qué hay que hacer? A ver, ¿qué más nos da? Actúa como si quisiera trontear con los canales. A ver. ¡Pika! 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 jajajaja jajajaja ya bueno esta bien lo compraremos porque despues ya no aparecen en tu tienda oh otro juego para el paco mini claro que lo voy a comprar oh el charmander nos dice que es una maravilla si esta bien también lo compraré porque no hay acá otras tiendas para comprar jajaja oh un muñeco de geodoo ok también lo voy a comprar espero que no este muy caro claro pues geodoo si es tuyo si esta bien bueno este es el mas barato de este dia ya muy bien ah ya llego que nos ha traido pero faltan todavía yo compre ayer varias cosas y no llega nada o tengo que esperar hasta mañana todavía wow a ver oh el pokemon pinball no mas creo que es lo único que ha llegado bueno las cartas coleccionables a ver lapras raichu staryu azul maril crobat ajá no ah si entonces han llegado de ayer bien mas cartas a ver odysh blisey kent jiraga eterico y gloom a otro sobre a ver euclipoff bellosun magikarp que esta repetida executor saido y el televisor de voltorn que me gusta bastante porque parece la poke walker van llega varias cosas en un paquete tan pequeño vaya yo en sola has coleccionó un montón de cartas has conseguido llenar toda la carpeta esta genial se ve que te mereces una carpeta nueva a ver ahi llega magnamite con la nueva tarjeta ya magnamite ya me has mareado ya ahi no ya puedes activar hasta 101 cartas coleccionables asi que tambien he incluido un regalito ya veras se trata dentro de la carpeta muy bien ya puedes continuar coleccionando cartas sigue asi a ver a ver vamos a ver las cartas vamos a verlas bien rapidas ok wow a ver sigamos mirando estas cartas hay dos tipos de cartas creo que es una la que nos da cuando eh cuando miramos al pokemon y otra cuando no la miramos no bueno a latius no le he mirado tampoco tampoco a volteo bueno bueno ahi estan no se cual sera mas vamos a cerrar la carpeta y voy a jugar el pokemon mini a ver vamos a chequear el nuevo juego que nos han dado creo que es este ahora vamos a jugarlo listo el pokemon mini que es otra consola tambien de nintendo a ver como se juega no oh perdon no se como se juega ni idea mmm no hay un manual para estos juegos no entiendo como se juegan opciones ah se puede subir el volumen ah no estaba bien donde estaba bueno voy a jugar otro juego porque no entiendo como se juega este yo cuando lo descubra les voy a avisar bueno el que ya descubrí era el juego de a ver este es otro juego tambien que me han dado bueno bueno este solamente hay que llevar la pelota hasta arriba a ver vamos a darle una jugadita wow vamos 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 creo que si me esta yendo bien bueno wow wow vamos 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 wow no ya falta poco bien bueno si no mas se juega esto y bueno y bueno hemos dicho 36.000 la anterior dice hice 46.000 y bueno a ver vamos a salir de este juego y vamos a jugar el otro ya bueno el de snorlax lo bueno que no hay que soplar el cartucho para que funcione no ahora si ya se como se juega no hay que comer al pichu no eso trataba no jaja a ver una vez mas no hay que comer al pichu no hay que comer al pichu pero bueno el juego es asi si a ver si descubro como se juega el ultimo juego ah aqui esta la tele a ver vamos a ver la nueva tele me gusta porque aparece la tele el poke walker ahora vamos a encenderlo que cosa quiere pikachu bueno esto seria todo chicos creo ya si te gusto este video dale me gusta a ver ya bueno y no te olvides suscribirte al canal y al facebook para recibir las ultimas noticias de pokemon y descargar pokemones legales y de evento recuerda que si tienes dudas o consultas me olvides de reglas del canal para poder ayudarte de lo contrario no lo podre hacer y ya sabes que esta el video de pedidos pokemon para que realices tus pedidos de pokemon bueno esto seria todo y muchas gracias y 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